El 0-4 del Barça al Madrid se ha colado este domingo en más de una conversación. Los azulgrana destaparon las carencias blancas en su casa y el Bernabéu vivió una noche dura en la que vieron como un Barça guiado por los más jovencitos se les escapaba un poco más. Los de Flix ya están a 6 puntos. Una sonrisa enorme. Menudo cierre de semana. La empezaron cargándose a su bestia negra, al Bayern, en Champions y la han terminado metiéndole 4 goles al Madrid en el Bernabéu en tan solo media hora. ¿La celebración? Pues se la pueden imaginar. ¿Cuánto recibes por tu dinero en tu banco? El Bernabéu vivió una de esas noches para el olvido. La segunda parte del Clásico fue una exhibición del Barça que metió 4 goles en media hora. El baile culé consiguió desquiciar a los jugadores madridistas que no dejaron de caer en la trampa de Flix, el fuera de juego. Compañía de la luz, compañía de la luz, compañía de la luz, compañía de la luz. Contrata la luz con Repsol y despreocúpate sabiendo que estás con una compañía en la que puedes confiar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? y